Mi nombre es José Luis Tautiba, soy instructor de la Corporación Educativa Indoamericana. Con mucho gusto vamos a ver hoy los principios físicos que rigen los principales instrumentos de navegación en la parte aeronáutica. Para eso entonces tendríamos que ver primeramente cuáles son los instrumentos de navegación. Sabemos que hay diferentes formas de catalogar los instrumentos, pero podemos decir que hay dos grandes grupos. A grosso modo están los instrumentos pitostáticos y están los instrumentos giroscópicos. El propósito de esta charla es entender los principios físicos con los que se rigen esos instrumentos. Entonces primeramente vamos a ver los instrumentos pitostáticos que se refieren al tubo pitot. El tubo pitot es un tubo que normalmente con mucha frecuencia está debajo de las alas de las aeronaves y es un tubo que tiene la capacidad de medir presiones y diferencia de presiones. Con base en estas mediciones, él nos da las... le permite al piloto tener conocimiento sobre la altitud que tiene la aeronave, la velocidad con que va la aeronave y el vertical speed indicator que es la velocidad con que va ascendiendo o que va descendiendo la aeronave. Pero entonces hay unos principios físicos que es importante que tengamos en cuenta antes de conocer el instrumento como tal. Entonces debemos saber qué es la presión, ¿cierto? Físicamente la presión se define como la fuerza, una fuerza que se ejerce sobre un área. Bien, pero es más importante que entendamos qué es la presión atmosférica. Entonces sabemos que en el siglo XVII hubo un matemático físico llamado Evangelista Torricelli, él con otros estudiosos como Bernoulli y Pascal, estudiaron y descubrieron que el aire tiene un peso y que ejerce una presión sobre la superficie de la Tierra. Él creó un instrumento para esto, se llama el barómetro, y él descubrió que la presión que ejerce la atmósfera a nivel del mar es diferente a otras altitudes, en las que siempre es menor. Entonces, estos conocimientos han sido de fundamental importancia para el desarrollo de la aeronáutica, ¿cierto? Y con base en estos principios físicos fue que se desarrolló la tecnología de medición con ese instrumento que es el instrumento de los tubos pitotos. Muy bien. Entonces tenemos otro grupo de instrumentos que son los instrumentos giroscópicos. Los instrumentos giroscópicos están basados en las leyes de Newton. La ley de Newton, o mejor, sabemos que Newton fue un científico inglés que estudió a otros científicos que lo precedieron, principalmente Galileo Galilei, ¿cierto? Y otros, y él anunció las leyes con que se rige la mecánica y que actualmente tenemos como los principios para el desarrollo de la tecnología y la ciencia actual. Entonces vamos a hacer un repaso de estas tres leyes de Newton. Sabemos que está la ley de la inercia, donde un cuerpo tiende a permanecer en reposo o en movimiento, a no ser que una fuerza externa le cambie su condición original. Tenemos la ley fundamental de la dinámica, en donde Newton calculó que la fuerza que se necesita para ejercer un movimiento es igual a la masa por la aceleración que se produce. Y tenemos la tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción, ¿verdad? En donde sabemos que toda acción genera una reacción que tiene una magnitud igual en el sentido opuesto. Basados en estos tres principios, entonces se crearon los instrumentos giroscópicos, ¿cierto? Aquí volvemos nuevamente a ver, aquí tenemos un tipo de giróscopo, ¿cierto? Que está basado en estos tres principios y le permiten al piloto tener el control, la información y el control sobre los tres movimientos básicos de la aeronave, que son el alabeo, el cabeceo y la guiñada. Entonces, vimos aquí algunos principios físicos con los que se rigen, con los que se está basado o en los que se basan los instrumentos, los principales instrumentos de navegación. Espero que esta pequeña charla introductoria a física aplicada haya sido de su provecho y espero que nos encontremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.